Pues muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso vamos a reaccionar a una brutal cinemática Mordekaiser Proyecto vs Renekton, proyecto que está completamente OPE, ha salido hace un rato y la verdad es que es una auténtica locura Quiero que perdonéis esta voz de mierda que tengo, porque bueno, me he puesto malo, pero bueno, si sale algo hay que reaccionar a algo Pues o reacciono ya, o dentro de tres días no tiene mucho sentido, entonces bueno, pues este vídeo toca grabarlo con esta voz de mierda Quizá no sea tan expresivo, no puedo pegar grititos ni nada de eso, pero bueno, vais a flipar tanto como he flipado yo al ver esto Sin más dilaciones, vamos a verlo Y aquí está el dios morde vs diosito Renekton Coge la maza, esa es la W Que guapo tío El casco de Renekton que ya sabéis que se puede modificar Se le mete en la ciudad, en el reino de los manutes Mira, 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 y comienza la pelea Mazazo en la boca y aquí pues el logo y ya estaría, ¿no? Vamos a verlo una vez más, pero vamos, flipante en general, sobre todo cuando lo mete en la R La ciudad en sí está brutal Este plano me parece genial para fondo de pantalla Guapísimo este también Es que proyecto de Renekton también es la hostia, vamos Mira, mira ese casquito tío Y aquí ya en la R pues Simplemente la pura gestión Entonces, bueno, lo primero que voy a decir es que Voy a subir capturas De esto en cuanto tenga en 4K El archivo, voy a subir capturas en 4K Para que podáis descargar como fondo de pantalla O como lo que os dé la gana Vamos a poner un momento épico, por ejemplo este ¿Vale? Para mientras hablo Entonces tendréis las mejores capturas En 4K Para que podáis descargar en el Discord del Team Manute Ya sabéis, discord.gg barra manute Podéis entrar, estamos ahí casi 70.000 personas Estamos todo el día hablando, haciendo cosas, presentándonos Y bueno, muchas cosas más Si lo único que queréis son las capturas Os vais a la sección de Wallpapers, HD y más Y las podéis descargar completamente gratis Y bueno, ya que estamos hablando del proyecto Mordecaise Es decir que esta skin sale hoy, día 27 Si no me equivoco, debería estar fuera Deberíamos poder comprarla ya Deberíamos poder jugar con ella en los servidores oficiales Así que nada, deseando tenerla Y con respecto al tema de la frase gestión de escudo Ya va a ser el último vídeo donde hable de esto A no ser que la incluyan Cosa que puede ocurrir Os quiero dar las gracias absolutamente a todos Por cada esfuerzo que habéis hecho La última noticia que tenemos es desde Riot España Están intentando hacerlo Pero no depende solo de ellos Sino de Riot Europa Entonces vamos a ver si se puede Y Riot Latam, el otro día la persona responsable Puso un tuit que decía lo siguiente Ok, ok, regreso de vacaciones Si me tienen acá una revolución Con las menciones Y aquí gracias por tomarse el tiempo de comentar Toca ponerse al día Evaluar las sugerencias Y ver qué se puede hacer Abrazos Es decir, ellos mismos lo valoran Es posible No aseguran nada Vamos a ver qué es lo que pasa Pase lo que pase Estamos muy contentos Y yo sobre todo Por en general pues Lo que habéis hecho Lo que ha hecho toda la comunidad La recogida de firmas La presión en todas las redes La petición de una manera Pues sana Que habéis hecho a Riot Games Así que muchas muchas gracias a todos Y lo que sí vamos a hacer 100% Es disfrutar De esta pedazo de skin La mejor skin de Mordekaiser Así que nada chicos Os dejo por última vez La animación Para que la veáis ahora ya Sin mi voz y sin mi cara Disfrutadla Y poco más Espero que os haya gustado mucho Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!